El miembro González El miembro González El miembro Carolina El miembro Give up a akkor que la campeona tenía que haber grabado del 20 Pete Campiona 봐요 campeón de 12 Esa declared ... y campeón de asismo, mucho suelta y volvía a ver 69 kilos... ... y cinco peleas ganadas... ... y cinco peleas... ... y cinco y cinco... ... y una vez más ganado... ... y una vez más ganado... ... la profeta local... ... David, el búfalo... ... sin dinero... ... ¡Vamos, David! ¡Aplausos! 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 Segundo, Sampoja Prima, Pante ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Llega, pega! ¡Llega, sigan! ¡Siga con lo mal! ¡Potrán, cuyo! ¡Escúndela ahí! ¡Que bien, eso, eso! ¡Llega, que bien! 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 THAY, SIGA, SIGA PENA AHÍ VALAS ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso PATRneteso! ¡Ven a platic 然後! ¡Eso! ¡Eso! ¡V sachos! ¡Eso! ¡Vamos rica! ¡Eso! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.